¿Tintitans era tan bueno como lo recuerdan? Para contestar esa pregunta tenemos que hablar de su contraparte, la criticada serie de Tintitans Go. El principal problema de muchas personas con esa serie es que en vez de continuar la entrega original, crearon una desde cero, prácticamente un reboot, mucho más infantil en todos los aspectos, desde los diseños hasta en el mismo guión e historia. Bueno, en la serie, o por lo menos en sus inicios, la seriedad de la historia en este mismo no es tanta realmente, se nota demasiado su tono infantil. A ver, soy consciente que conforme avanza se pone más y más serio, ya que yo lo llegué a ver cuando era más chico, pero aún así sigue teniendo ese tono infantil, se nota que principalmente en las batallas, en la forma en la que las anima y se desarrollan estas, evidentemente es más seria que su contraparte de Tintitans Go, pero aún así se le sigue notando el tono infantil que maneja, no como otras series de DC Comics, no estoy hablando de esas películas de DC Comics súper violentas y serias, sino más si lo comparamos con algo como John Justice, o una que otra película que no es tan violenta y gráfica en ese sentido, si la comparamos con eso se sigue notando el tono que llega a ser muy infantil. No digo que sea tan infantil como Tintitans Go, es más seria y se toma más en serio a sí mismo y a la historia, ya que Tintitans Go va a lo exagerado con la infantilización de los personajes, la historia y más, Tintitans Go no llega a respetar sus propias reglas y su universo y sus personajes, sus desarrollos, etc. No es tan infantil como a comparación de su contraparte, pero aún así llega a manejar un tono muy infantil, viendo series que por lo menos manejan cierto tono un poco más serio desde los inicios, como Steven Universe, que a pesar de ser una serie muy infantil al inicio, poco a poco fue entregando un trama más y más maduro, siendo más serio y cosas así. Puede que digan lo que ustedes quieran de que la trama fue muy mala, que el final muy feo, que nadie le gustó, pero aún así demostró ser una serie que no esté 100% dirigida a niños, sino más adolescentes. O también como por ejemplo Conorada Aventura tirando al final, que sí, la serie es muy infantil, pero representa un trama detrás de todo un poco más seria, disparando, apuntando mejor dicho, a los adolescentes. No como Teen Titans Go! que apunta a los niños y adolescentes al mismo tiempo, pero con una ligera preferencia al público infantil, pero aún así, como digo, no tanto como su contraparte. Ahora, hablando de la animación, pues por momentos es muy buena para esos años, evidentemente, no voy a compararlo con series de esta época, pero en algunos momentos hay errores de perspectiva y proporciones que pues no tienen nada que ver con la capacidad técnica de aquel entonces, como que aquí, en este momento, aquí Chico Bestia estando muy grande para la distancia en la que está. También las proporciones de las estructuras siendo más grandes en esta escena, para luego ser pequeñas y momentos después, literalmente segundos, ser aún más pequeña. Como digo, son momentos muy específicos y que problemas de la perspectiva, pero en general no son tan grandes y no representan una mala animación. Además de, como digo, esto se presenta más en el inicio que lo más probable sea por temas de presupuesto o por el esfuerzo mismo de al ser una nueva serie no se le dé tanto enfoque o tanta preferencia como a otras. Por ejemplo, los primeros capítulos cuando Hive ataca la torre de los titanes la pelea es muy absurda en muchos momentos. La supuesta muerte de Robin es lo mismo, absurda y poco creíble realmente, ya que los personajes se llegan a poner tristes y así, pero uno realmente nunca se lo cree. La forma en la que recuperan la torre es muy simple, además de que los villanos reciben un gran nerfeo, ya que la forma en la que los derrotan no es especial. Solo la de Gizmo, que es como que Cyborg aprende de la primera vez que lo derrotó para derrotarlo por segunda vez, pero como digo, es un nerfeo muy grande hacia los villanos. La presentación de Slade, pues no está tan mal. Slade o Deathstroke, que aquí en este caso se le dice Slade, te lo presentan como el villano que está tras las sombras moviendo los hilos, siendo este villano lo más serio de esta serie, y que evidentemente es algo muy importante para el desarrollo de la misma, que gracias a este personaje la historia madura un poco tirando más a un público adolescente y mejorando la historia. Además de la intro, que posiblemente es lo mejor de la serie, con su correspondiente música de fondo. Pero también hay otros momentos como la discusión con Cyborg, que al inicio es como que todos están muy tristes, pero dejando las frases tristes y la mirada a la ciudad apenas en sí se nota ese sentimiento. Pero poco o nada importa realmente, ya que para después en el mismo capítulo, él aparece más adelante, ayudando a Robin en un momento tan cliché como el estar a punto de caer en una caldera llena de algún tipo de ácido después de romperse de donde se sostenía. Que quieras o no es algo muy básico que se ha visto en mil series, caerte un precipicio, un volcán, etc. Y llegar el amigo que según tú ya no te iba a ayudar. Es algo muy típico. Resolvió el problema porque es que se pelearon, capturó al enemigo y pensaba igual que él sobre algo. En pocas palabras fue algo muy cliché y sin explicación. Digo, también hay otros ejemplos como el de los hermanos Rayo y Trueno, si no me equivoco se llamaban. O por lo menos en la misión latinoamericana, que el Chico Bestia hace una broma, que le hace gracia a él, pero a los demás jóvenes titanes no. Pero para hacer algún tipo de paralelismo con los villanos, de que ellos se divierten destruyendo la ciudad, pues lo mismo con Chico Bestia, que él se divierte haciendo maldad, pero es un paralelismo muy raro. Para después Chico Bestia decir que ellos son solo como él y porque solo se quieren divertir o algo así. Y al final con un simple diálogo, Chico Bestia logra convencer a uno de los hermanos. Y así se da cuenta de que no es gracioso lo que hace, porque destruir está mal, literalmente. Y a ese hermano no se le ocurre otra mejor idea para detener a su hermano, que tenía que dispararle con un rayo para sacarlo volando. Y pues evidentemente terminan peleando, porque al parecer llevan 10 minutos que se conocen y no son capaces de hablar entre sí para intentar resolver su problema antes de matarse. Y después de seguir peleando y golpeando sin querer invocar a un monstruo de fuego, el hermano literalmente lo que dice nos estamos divirtiendo como lo hacíamos antes, el otro hermano dice que no, se perdonan ambos y proceden a hacerse buenos. Siendo que como pueden darse cuenta, no es que la historia sea seria realmente, es hasta absurda y tonta y muy infantil. No digo que esté mal si te entretiene, pero pues no es tan seria en sí. Sí, más seria que Teen Titans Go! Pero no lo suficiente para ser considerado algo serio. Ahora, hay que tener en cuenta que esto es algo que va mejorando poco a poco. Así como la historia va madurando, siéndose más seria, los personajes también, nuevas tramas, arcos... Es obvio que va mejorando y madurando, yo soy consciente de ello, pero el inicio realmente es muy flojo, ya gracias a que es tirando a un tono infantil. Siendo mi mayor problema con la serie, el inicio principalmente. Y un poquito en general, porque ese tono infantil no se le quita al 100%. Sí se le reduce, pero no se le quita al 100%. No digo que sea una serie super seria y así, pero me refiero a que se inclina por momentos a lo cómico infantil. No tengo problema con lo cómico, me encanta lo cómico, pero saben a qué tipo de comedia me refiero. No está tan mal, pero como digo, el principal problema es que todos te lo plantean como una serie de cultos, super seria, de las mejores de superhéroes y pues realmente está lejos de serla. Además de que evidentemente esta serie es dirigida para niños, aunque con un tono más serio que con su contraparte actual, como dije ya mil veces. Y sí, en mi opinión, es mejor, ya que el otro ni siquiera tiene un trama tan central como este. Ya sé que en este caso Teen Titans no se terminó, así que no sabemos cómo iba a terminar o avanzar esto, pero por lo menos lo que mostró hasta el final, antes de ser cancelada, fue un producto muy bueno que fue mejorando conforme el tiempo y pudo haber mejorado muchísimo más, pero pues ya no, lamentablemente no pasó, o por lo menos por ahora. Pero pues como digo siempre, como es evidente, esta es una serie, así que si su principal meta es entretener a su público y si a ti te entretuvo mucho, poco o de alguna manera, pues logró su cometido, que es entretener, cada quien le gusta algunas cosas y algunas otras. Es obvio, que son gustos, series, que es literalmente donde las opiniones más diversas, porque cada quien opina diferente, cada quien tiene gustos diferentes, etc. Si tengo que dar una calificación, sería como un 7, 6 de 10, siendo probatorio, pero si lo comparamos con otras series, realmente no está ni a la altura, ni cerca de estarlo.